Hay un volcán que conozco en un punto de la tierra, callado, serpenteante, hacia adentro, como un día fue el amor. Espera que le diga, arrasa con tu cuerpo más puro y conviérteme en roca. Espera tantas cosas ahora que no vivo y esa es la historia de una voz que hacía eco, eco en el oeste del estirpe.